¡Fuera! 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 ¡Gracias! Bueno, bueno, pero ¿cuál es la mochicha que tienen aquí? Hay mucho trabajo por hacer y ustedes perdieron el tiempo ahí. ¿Perdieron el tiempo ahí? Anda lavar a la ropa a tu marido, que nosotras no trabajamos así. ¡Ay, ya! ¡Deja, Sofí! Mejor ven un comer aquí y nos rodeamos, Sofí. ¡Epa! ¡Gracias! ¡Gracias!